hola muy buenas familia y bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal para todos los que seguís en insta pues ya habréis visto hace unos días que colgamos una foto con las cajas que tenemos aquí detrás y nada pues vamos a hacer la la abertura de estas cajas malditas y concretamente en estas nuevas cajas malditas concretamente son dos cajas azules que son las mías hoy vamos a abrir dos y en otro vídeo pues abriremos las otras tres ya vamos a dosificarlo un poquito para porque es que si no cinco cajas nos va a quedar un vídeo de 25 horas y no sería el plan bueno para abrir y comentar un poquito está este mega unboxing pues lógicamente tenemos a marius pero igual que en la última ocasión y luego además tenemos un invitado sorpresa que seguro que nadie se espera lo tenemos por aquí escondido le damos paso mario bueno yo quería agradecer la oportunidad de estar aquí en el canal y de que me hayan invitado también porque en mis canales preferidos ya lo sabes ahora sí ahora invita al invitado invito al invitado valga la redundancia y para tener ese aporte técnico ese aporte de un experto en la materia pues tenemos a josepus que tal es el experto qué tal muy buenas muy bien pues hacía días que no coincidíamos bueno coincidimos en el dao eso sí pero pero en directo si hace días ya hace ha llovido un poquito noviembre no noviembre seis meses ya está un palmo desde el calendario pues bueno como veis tenemos bueno no lo veis pero bueno tengo aquí detrás cinco cajas hoy vamos a abrir dos que son las mías y bueno yo he hecho un poco lista de la compra antes lo hablamos en el backstage porque me he cogido dos azules porque todo el mundo me decía es que coge una roja y un azul y más cuando el rojo es el mejor color ya lo sabes pero coincido pero pese a ello pues yo me hice una lista de la compra y claro para tomar una decisión de tanto calibre posicionalista los juegos que tengo que estaban en una lista en la caja roja en la azul los juegos que quiero que ya tengo y tal y los que me gustaría es por un lado los que tengo y luego los que me gustaría entonces había más de los que quería en la caja azul y tenía más en la caja roja con lo cual pues pues nada me pillé dos azules básicamente por eso entonces yo en los que tengo en azul tengo ocho que bueno alguno creo que puede caer pero bueno el que no va a caer seguros de la arnova el cartaventura el clockworker fuego y piedra llama lan ni de abelir el tortuga y el winspan de estos no sé cómo lo veis creéis que puede caer alguno no no sé el gorinto lo tenías que es de la caja roja el gorito el gorito es de la caja roja pero esto los quiero no estos son los que tengo ya los que tengo que tengo y que no quiero que me caiga pues te vas a ir todo hombre ostia si me sale una arnova te vas a ir dos arnovas uno en cada caja bueno una arnova es fácil cambiar por lo que tú quieras vamos si lo puedes cambiar por uno de esos de caja pequeña de esos esos que parecen los carapelos o por un dalí te lo cambian por un dalí seguro dalí al zorro no lo tienes experto en dalí el dalí salió primero rápido fue un regalo ahora podrías cambiárselo al bruno por una arnova pero bueno si no tiene ahí un trauma no pero ya tengo la arnova escondido cualquier día estos retocados para que no parezca tan feo pero a ver parece que el nuevo troyano es el el fuego y piedra y el otro el neovil o sea que fuego y piedra lo tienes fuego y piedra lo tengo lo tengo y además lo jugué el otro día precisamente porque lo lo abrieron de una caja maldita y y bueno me tocó enseñar un poquito y jugarlo o sea que nada bueno y luego los que me gustaría los que me gustaría son que no tengo son la right el la isla de los gatos el new york zoo el paper dungeons el site tante grail que no vaya a caer site sí site al te aguantin suyo tismegistus yellow yance y a las puertas del oye que son todos todos menos los que has dicho antes o que sí que no no bueno yo tengo los que los que me gustan y hay alguno que te cause indiferencia que te da igual hay más o sea hay más en la lista hay muchos de indiferencia hay muchos y alguno que no tengas pero que no quieras saber a qué digas este por favor no porque eso es lo que te va a salir pues todos los que sean de temática espacial fuera ya la carta ostras pero se ha visto caja content de creer yo de momento no he visto ninguna de los vídeos que he visto no he visto ninguna pero yo creo en las cajas y si entonces así ya sabes hay un tener que ver o no si no pesándolas no yo creo que no caben es que de hecho ni caben si te hubiera una caja un poco más grande que las otras podría ser si son iguales no yo creo que ahí no cabe no sé me da sensación a ver yo me da la sensación que no va a caer pero bueno ahora puedes insultarle si quieres que ahora no te escucha no sé qué habéis dicho porque me he quitado bueno para que no se vea que no hay trampa ni cartón no lo he abierto por debajo ni por encima vale y no hay agujeros en el lado ni nada aquí se me viene una cosa una teoría que yo hace poco quiero comentar como chorrada absurda en mayúscula y cuando una caja le meto 50.000 giros de esparadramo y demás y fijaros que sólo lleva una que dicen que la fuerza de la con una ya basta y lo viene un libro de un stand de cómics que lo cargaban de cómics y con sólo una decía no esto es que la la no la no será como se dice la física con sólo una parte ya me flipa fíjate ahí sólo hay una vuelta y lo aguanta bueno no hay ni una vuelta realmente hay un toque por arriba ya pero hay sólo una tira no no es y me resulta curioso y parece que funciona sólo hay una tira sí al menos aguantado aguantado alguien le vino creo que fue al albert de esta la sendería albert creo que fue el que le vino como como abierta bueno la tira bastante doblada hacia un lado me suena que sí que era el pues para venderlos igual bueno pues pues nada si os parece vamos a abrirlas voy a dar aquí y a ver que ya llevo llevo casi una semana esperando sería chulo que tú cerrará los ojos y lo vieron por nosotros primero mira me lo ponéis muy complicado no la presión antifaz cerrar los ojos simplemente disfruta 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 que vas a gozar te damos pistas por la eso no está previsto eh eso está previsto y así no ves el papel tampoco papel o tiras camiseta ya lo has dicho lo que es bueno unos caldoncillos están mandando unos caldoncillos en lugar de la camiseta usados por álamos vale no sé si está del revés o del derecho este estaba en la lista ¿no? es donde la lista me suena a mí este es que no lo conozco pero creo que está en la lista de indiferentes eh me parece voy a poner al Bruno así en grande un giro a la derecha un giro a la derecha un giro a tu izquierda ahí hay justo levantalo un poco para arriba para dos jugadores para dos pistas para dos jugadores para dos jugadores marítimo este viene con es una expansión o algo o como iba esto no o es un juego es un juego independiente esto creo que es no lo sé pero bueno no lo conozco no lo conozco abre los ojos venga es del espacio es del espacio ah asisten sí no lo conozco no lo conozco vale la lista de medio ¿no? pero sí estaba en esos que bueno ni fun y fa ¿no? ni fun y fa porque no sabes de que va ¿no? chiquitico ¿eh? sí sí caja pequeñita sí tipo duel tipo duel y que no se cierra ¿no? ya viene abierto ¿no? por lo que veo la caja cada vez hay más así ¿eh? sí usted me da una rabia eso bueno quizás quitando el troquel luego queda bien cerrado ¿eh? cada vez hay más juegos así ¿eh? parece mejor para que puedas levantarlo bien el huequito aquel que hablábamos venga esa es otra a ver cierra los ojitos a ver siguiente venga si sale uno que conozca te puede dar pistas mejores pero temática espacial ¿este es el típico que cae o no? es tu lista de favoritos de siempre claro desde antes de que se hubiera maldito este creo que no te salió a ti Josep este me salió a mí vale sí este te ha salido a ti es verdad ¿qué tal? está presentado ahí todavía vamos que mal ¿no? ok bueno pues pues nada ¿qué es? ¿de construir tu ciudad o cómo va eso? sí es de construir igual me mola igual para el peque ¿sabes? para el peque porque vas construyendo a diferentes niveles con puentes con ¿no? si le mola el rollo Lego y demás 2-4 años hay 2-4 años 2-4 jugadores en partir de 10 años 30 minutos 2-4 años no estaría bien hostia de partida fuá tío ni el Gloomhaven fuá pues bueno no sé a mi hijo sí que le gustan los de construcción y tal pero podría ser podría ser podría funcionar quizás quizás se cambia antes de que llegue a ver a ver siguiente venga va siguiente va a ver ya lo has visto has mirado de reojo te he visto a ver este pesa no este no ah bien has acertado este tiene buena pinta está del derecho o no está de un hombre con barba nos está sacando justos todos uno si es que gira a la derecha uno aquí al otro lado al otro lado al otro lado mira de vuelta mira entera ahí ahora está perfecto una pistita va una pistita el dibujo es muy feo el dibujo es muy feo pero la portada es horrible pero creo que está en tu lista de los que quieres me parece ¿no? ¿es un señor muy feo? tiene un gato negro en los hombros y está como con un libro en la mano Trismegistus ahí está ahí has acertado uno este lo querías ¿no? sí, sí me hacía gracia me hacía gracia es fea la portada ahora que lo veo sí no sale muy afavorecido ¿no? este señor no es la portada que es fea es el hombre que no es pero el diseño también ese rollo ahí transparente con un fondo que no sabemos que es entiendo que este debe ser el juego duro 90-120 minutos 1-4 jugadores más de 14 años bueno, yo salvo salvo a ver que nos podemos de cachondeo pero salvo las tres son decentes ¿no? el maldito tiene una media decente esto pero el maldito general tiene buenos juegos ¿no? sí o sea que hasta el más flojo de maldito pues le echas una y una tarde sí muy bien a ver siguiente o hay más ahora vendrá uno que lo sabrá solo tocarlo porque solo que vendrá la cajita metálica ¿no? solo que le sale el maldito no sé cuánto faltan dos faltan dos o tres depende sí a la Laura le tocaron tres faltan dos faltan dos uno uy este tiene un agujero me acuerdo que será el infantil me acuerdo que será el infantil sí infantil y tiene tiene ese dinosaurio y otras cosas ¿sabes? ah no me acuerdo cómo se llama pero ya ya sé cuál es la caja de mosquitos sí este ha salido en un montón de cajas son dinosaurios o que son o son lagart son mosquitos no sé es un camaleón ¿no? un camaleón sí sí camaleón y tucanes sí ah que tiene agujero vale yo entiendo que tiene troquera ahí rollo juguetería sí porque aquí creo que antes se veía el bicho ¿no? me parece igual cuando quite la regla es una regla quizás cuando te quite la regla se ve el bicho ¿no hay uno de dinosaurios parecido a este o no? yo tenía uno de unos dinosaurios así bueno me suena por los dibujos así infantiles y tal pero no no sé si era de maldito sería de otro se parece el estilo a uno más es de Bruno Catala que al menos mira tiene mucha producción este hombre quiere decir que saca cosa buena y cosa mala ¿no? que hago un poco de todo ¿no? bueno te queda uno bueno me queda uno me queda uno cajita cajita no sé cómo comerlos espera espera así está bien así está bien se da un bite de esto seguro a ver una caja de chicles ¿será chicles? ah no no mira es una caja ¿qué es? ¿está del revés o no? no está bien este puede ser el más veterano de la casa este es veterano ¿no? es que este no sé no lo conozco mucho este sé que me acabo de llamar la atención no sé una pista temática no sé las pistas no sé de qué va es un tranvías trenes tranvías entonces es el tranvías tiene mucho más historia es que Josep es muy bueno dando pistas sí sí dando pistas sin duda sin duda sí sí lo ha clavado de 1 a 5 jugadores 30 minutos por jugador a partir de 12 años no viene no viene el logo de maldita de la portada detrás sí detrás sí pero este no me suena ¿es viejo este o es de los...? no tengo ni idea a ver podría ir abriendo aquí la BGG para ir viendo cosas también bueno, sí podrías decir la dureza un poco la posición y ya está y no hay nada más ¡ah! sí espera, espera qué cositas ah en la caja de chicles espera que hay cositas mira a la expansión ¡ah! brujos qué guay nos ven unos nipples que yo no sé ¿de qué es? no sé debe ser del sister supongo porque también hay estas promos ¿vale? ¡ah guay! ¡ah! mira, chulo el tranvías es del 2016 dureza 3,81 pues el 2016 del primero de maldito ¿no? pues muy bien pues no sé cuando empezó maldito a editar juegos pero bueno y el 36 ¿y el Trismegistus qué dureza tiene? míralo, por favor porque hombre si hay dos juegos duros pues mira no puedo quejar a ver ya por curiosidad ¿eh? pues 2019 4,16 4,16 madre él lo decía maldito games nació en 2015 ¿ves como es de los primeros? no es de los primeros por diseño pues polvo polvo no tiene no le veo el polvo ¿eh? la verdad ¿los vipels de qué eran al final los vipels? no tengo ni idea yo me había pero era de este juego ¿no? ¿de cuál? ah, espera, espera el Trambías veo que utiliza mipels blancos o sea que podría podría ser porque la otra vez venían promos de juegos que no venían en las cajas como por ejemplo de WS y Clark y demás o sea no necesariamente tiene por qué ser de los juegos que tienes pues ah bueno, no sé a ver espera, déjame ver el papel claro, el papel lo pondré caja azul 95 contiene Trismegistus Trambías Cloud City Sisted más promos caza mosquito camiseta Matrix 6 pues pone Sisted más promos a lo mejor es de ese Sisted Sisted supongo que sí supongo que sí pues muy bien pues estoy contento la verdad excepto el Cloud City que es importante el Cloud City que sí, exacto eso para mí era casi lo más importante se me vuelo que la segunda habrá alguno repetido será casi inevitable teniendo tantos pero pero bueno de momento vamos bien excepto Cloud City que Josep no me lo ha vendido muy bien el resto para cajar mosquitos que no sé con los peques a ver porque es a partir de a partir de 8 pero el Cloud City es muy visual sabes el peque me gusta eso sabes de montar puentes entre rampas y para arriba puede gustar quizás quizás sí vale pues siguiente guardamos esto otra otra os dejo un momento un momento de vaya caja de mierda madre mía menudo trullazo madre mía a ver si la puede cambiar por el colega pobre tuyo está contento cantarero coca cocaína siguiente caja uy se está abierto ahí no 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 nada hay un agujerito has mirado por ahí está bien cerrado yo creo que el el Tante Grey no lo levantaría a estar alegremente no me vuelo me vuelo que no ojalá ojalá pero a ver es que el Tante Grey se trata ahí como como Brujave Brujave puede estar Brujave no claro que no está el bodé sería curioso sería curioso hombre hay alguno que ha hecho algún cambiazo ahí por lo que me gusta bueno alguna cosilla rara con las cajas pero bueno vamos a dejarlo ahí la 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 como vientos musicales bueno son varios es que yo no me enteré de nada y me lo explico el otro día me explicaba todas las cosas estas el Farun el como se llama el Farun el Farun el aquí hay tomate sí el aquí tomate bueno bueno fue un poco en tropeza a ver los ojos cerrados vamos a olvidar muchas cosas este no adivinas nunca este no adivinas nunca este tampoco papel fuera la camiseta esa tampoco te la imaginarás te ha tocado repetida tío bueno me imaginaba me imaginaba oye pero va a juego con la camiseta que llevas hoy ¿eh? sí curioso a ver mira voy a empezar por el pequeño vale el pequeño a ver que me imagino por el tamaño que puede ser un cartaventura pero cuál pero cuál de los tres es que los tengo los tres ah sí los tres en el primero me lo he imaginado por el tamaño de la caja ya bueno regadito pero este mira es el mal menor si Sodi ha repetido este este lo va a regalar este se lo regala a alguien amigo invisible amigo invisible tío se lo das a este y está a ver está bien está bien sí bueno pero me gustó más la temática del a mí de lo este me gustó más yo solo he jugado a este y no me acabo de o este y mi Kikos o este y mi Kikos el de mi Kikos me gustó más a ver por temática y este pero bueno qué le vamos a hacer ya está igualmente como ya está jugado este tampoco es que tenga mucha más rejugabilidad una vez has has jugado en los siguientes finales en los siguientes como si tenés una novena nueva si te ha salido este pequeñito es que los otros eran más grandes claro a ver por ahí alguno repetido tenía que salir era inevitable si sale solo este yo creo que puede estar contento porque es el el pequeñito a ver a ver para cualquier cosa sorteo vamos a ver el siguiente venga a ver este hostia no lo conozco este este es nuevo en la portada salen dados salen dados y un número muy grande es un juego hecho por uno de los pioneros de los juegos de mesa que no había ningún juego en castellano y de repente en poco tiempo se han publicado casi todos es el tío que falleció hace mucho y tenía ¿cuántos tenía? como 100 juegos de la casa ah espera bueno claro estamos hablando del creador de Catán ¿no? no pero originalmente este juego tiene que ser del 70 y pico 80 y pico ¿no? pone que es la reimplementación del can't stop y vale ya de Catstop es el can't stop ruta 66 se implementa el can't stop el can't stop no he podido jugar pero dice que mira es un juego básico ¿sabes? toda la vida que va como un tiro el Sid's y Axon este Sid's Axon era un un experto en juegos de mesa y los coleccionaba y escribía reseñas en Estados Unidos en una casa llena de juegos y hacía juegos ¿sabes? estos que tienen libros llenos de juegos que en una página te viene un juego para jugar con cartas por ejemplo pues creo que tiene que ser bueno o sea clásico que funciona bien y la dureza es pequeña 1,40 de dureza 1,40 a ver la temática no me molesta la verdad no me molesta y detalle importante fijaros hombre claro eso ya ganas mucho con eso hombre aquí Josep le ha subido un punto aquí vale a partir de 9 años 2,4 jugadores de 30,40 minutos ok muy bien pues nada nos dejamos aquí este es el típico ese que te da de esto pero probar un juego de Sid's and Jackson yo creo que hay que probarlo porque es un veterano de de los juegos de mesa un homenaje vamos a por el siguiente y lo de las huescas es que vamos todos los juegos tienen que tener huescas vale este es de caja medianita y no sé si este es más nuevo pero no sé a lo mejor te gusta tiene cosas de esas que te gustan a ti cosas nuevas plantas o animales no sé qué hay ahí es infantil no está a ver pues miro miro porque no lo voy a adivinar Gigamon sí hombre tiene toda la pinta mira que maldito games tiene pocos juegos infantiles pero este es dureza 1 este dureza 1 la portada política hay algo con menos de dureza 1 pues no lo sé ya estará ahí en el en el tope de en el ranking inverso ¿no? de dureza sí parece infantil los dibujitos son muy ¿ya hay un juego de 5? dureza 5 yo es que no que ellos sepan bueno lo estuvimos mirando un día y el que tengo más duro creo y era 4 y pico también pues tenemos bueno 15 minutos 2-4 jugadores a partir de 5 años mira este lo podéis jugar con los peques con los de 4 sí que podéis jugarlo y ahora están dándole a los juegos de mesa cada semana pero eso tus de 4 has de mirar que son de 6 o que son de 7 porque son más estas fechas estas cifras son para gente que no toca juegos o sea para jugar como los tuyos que les enseñan juegos más complicados las fechas no valen porque saben jugar a juegos más complejos seguro saben jugar a juegos más complejos pero a veces también se lo pasan bien sí, sí, sí pero me refiero que no que pueden jugar sí, sí que a veces la referencia no es la más adecuada sí, sí bueno te quedan los duros Bruno tienes que sacar dos duros ahora hombre, a ver con lo que hay aquí entiendo que tiene que haber algún duro o sea que de momento la caja esta es la caja B de las dos de momento la primera ha estado más guay a ver vamos a ver esta es la caja más familiar si es Tente con la mano no puede hostia hostia puta este es un clásico del año pasado de la de la de la caja anterior Torellano no 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 Queens 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 hostias pues Queens ha sido pues tampoco me molestaba este tampoco me molestaba el Torellano el Torellano hay que ver lo que le ha salido a tu amigo a tu amigo a la caja a tu amigo Javi 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 esta creo que era tu caja sí, sí Javi así es verdad que no le he dicho que esta era la de Javi si te has equivocado esta era la de Javi es verdad la primera era la mía pero esta esta era la de Javi Dureza 2 Bruno va subiendo de Dureza es Dureza 2 ya ya vas por el 2 ya el Quir el Quir no me molesta ya solo queda el R3 R3 el Time to Grail sí, ahora ahora sale el Might el Might el Torell Might seguro de dos a dos 8 años 30 minutos bueno, esto yo creo que para mi mujer y mi suegra que les gustan los juegos visualmente atractivos con este tipo de temáticas yo creo que también es por el día seguro que funciona con Ferrer Roche la conquista a ver si se ve si se ve si, exacto si, no me fío no me fío venga va el último venga va este es el bueno ¿pesa o no pesa? pesa, pesa, pesa no lo conozco tío hostia tío me estás desinflando algo de una montaña una montaña te pinta duro te pinta duro voy a buscarlo te pinta durete de lo este algo de una montaña es de lo este machicoro pero machicoro no es de lo este exploración de lo este no sé voy a mirarlo a ver whistle mountain pues ni idea ni idea trenes es de trenes es con de trenes no aquí veo un globo aerostático veo globos aerostáticos veo mepples luego dureza 297 casi 3 casi 3 me han metido todos los duros de la otra caja aquí se han olvidado de los duros dos cuatro jugadores noventa minutos a partir de catorce años bueno pues ahí está no hay nada más no hay ni promos ni nada caja azul 672 mira hemos pasado de la 25 a 672 whistle mountain the modern road x66 queens cartaventura chigamón y camiseta pues bueno la caja menos deseada del pack la caja de javi ha sido la peor la caja de javi si totalmente totalmente este repetido este infantil este el típico año pasado pero bueno tampoco me importa mucho este quizás es el que me atrae más el road 66 y este pues bueno ni fun ni fa la temática veremos luego si el juego funciona bien pero tiene tiene figuritas y cosas no a ver tiene a ver el juego pesa eso sí el juego pesa pesa los aerostáticos y tiene parece que tiene bastante mipel tiene los setas un tabler central reglamento barras de agua 24 mejores 24 premios 40 cartas 42 andamios 36 trabajadores 54 máquinas 4 dirigibles 4 globos 4 corazones 80 recursos de madera 17 habilidades iniciales y 22 fichas de puntos de victoria tiene fichas de tetris que a ti te gusta esto sí polinomios polinomios pues muy bien pues hasta aquí las cajas no sé los aspectadores que os ha parecido creéis que os ha gustado más la primera caja y si alguien quiere comprarle la segunda caja el Bruno la pone a la venta si Javi Javi quizás se la pone a la venta bueno a ver aviso que este si a alguien le interesa pues que me lo diga pero te tiene que poner aquí un cartel de patrocinado o algo así ¿no? de como se dice de anuncios ¿no? solo tenemos este cartel solo hemos preparado este eso es verdad bueno pues pues nada a ver yo contento con la primera la segunda pues ya se verá pero sí que a lo mejor es más bueno de lo que parece Bruno a lo mejor te gustan yo que sé yo creo que el router será bueno pero el router también es el típico para todas las familias ¿sabes? digo del juego clásico que puede jugar todo el mundo no es nada nada raro de tirar dados de mecánicas al uso ¿no? usuales muy bien pues encima la camiseta repetida ¿eh tío? sí ya empezamos ya hemos empezado ya claro es que ya se veía terrible 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 se veía venir el fracaso pues nada esperamos que os haya gustado el unboxing si queréis comprarme alguno de los juegos avisadme y bueno de la primera creo que no me venden y de la segunda pues nada pues me lo decís bueno de la primera no había uno de no había uno infantil también el de los mosquitos ¿no? sí el que hace mosquitos bueno mejor le gusta a los niños a los dos si alguno le interesa el que hace mosquitos que me lo diga que todo se puede lo hemos negociado lo ha cambiado por un tento en Grail sí mira pues si alguien está dispuesto aunque sea de segunda mano ¿sabes? él lo pone precintado puedo hacer el esfuerzo de valorarlo ¿vale? con Jave bueno con Jave está ahí apartado pues nada si nos hemos obviado algún dato importante hacer mención y lo queréis dejar en los comentarios pues vosotros mismos pues nada muchas gracias por estar con nosotros y nos vemos en el próximo en el próximo unboxing de las cajas malditas o sea que este vídeo tiene 500.000 likes ahora hacemos la misma si bueno si tiene un like si tiene un like que ya lo pondré yo en vez de 500.000 vamos a dejarlo en 5 si tiene 5 likes grabamos apuestas mucho yo bajaría piensa que aquí somos 3 solo pide 4 se puede conseguir se puede conseguir bueno hacemos multicuentas y ya está bueno no espero que los pequeños de la cuenta del colegio para el Google el War Room el War Christ ya lo tienes ya tienes los 5 likes ya tienes los 5 likes bueno pues nada gracias Josep también por acompañarnos por aportar por dar ese punto de conocimiento que nosotros desconocemos somos una banda de ignorantes como yo o sea que un placer siempre tenerte por aquí y espero que nos veamos nos veamos en otro directo quien sabe quien se puede imaginar quien sabe quien sabe pues venga nos vemos hasta pronto adiós 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 adiós